...musical, a través de ello, Juan Carlos, y es justo que simplemente con un tremendo, tremendo aplauso. No nos olvidemos que lo reconozcamos, que Juan Carlos fue una de las voces que supo ir con el Cuarteto Santa Ana. Y vamos a ir desgranando esos homenajes también. Juan Carlos Maciel se merece ese aplauso. Don Oscar Torres, todos juntos. En homenaje a don Ernesto y don Carlos, hemos venido a cantarles, y nuestra música ofrecerla con un bien presente. Desajando su homenaje, como no tenemos otra cosa, acordeón, guitarras y bronzas, que hoy florecen para mí. Buenas noches, buenas noches. Vamos a dar la alegría hasta bailar, hasta que se suban las parejitas. Están permitidos bailar, a alegrar la noche, mi gente no hay. ¡Viva la alegría, a alegría. ¡Viva la alegría, a alegría, a alegría, a alegría ... ... ¡Gracias! 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 Gracias, gracias a la gente por los aplausos A ver, a los bailarines Oscar Torres en su conjunto Hoy acá en este homenaje A este gran maestro De nuestro Hacer bolitoraleño, diría, ¿no? Don Carlos Talavera Que hoy a partir de las 12 de la noche Se cumple Un aniversario más de su nacimiento ¿No es cierto? Recordando viejos éxitos Un homenaje a Don Carlos esta noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!